Hola Jesús, nos adelantabas al comentar cómo están las cosas, esa posibilidad de que el Real Madrid se ha eliminado de la Copa del Rey por una alineación indebida. Sí, y ha salido al paso precisamente de esas noticias el propio presidente madrista Florentino Pérez esta tarde en el Estadio Bernabéu. El presidente considera que no ha habido alineación indebida de Echerichef porque ni al jugador ni al club le habían comunicado nada. Desde la Federación mantienen que enviaron una circular a todos los clubes en marzo con la lista de los jugadores sancionados para esta temporada. El Real Madrid no incurrió ayer en alineación indebida. Nosotros creemos que la sanción no es eficaz por no estar notificada personalmente al jugador y aunque lo fuera creemos también que está anulada. Bueno pues Florentino Pérez ha dicho que en cualquier caso el Real Madrid recurriría a todas las instancias oportunas en caso de ser finalmente sancionado. No, Alex Rodríguez, Estadio Bernabéu, cuéntanos. Así es, el Real Madrid lo asegura su presidente Florentino Pérez va a recurrir hasta la última instancia deportiva, de justicia deportiva. Primero si mañana, después de presentar las alegaciones a primera hora, el fallo del juez único del Tribunal de Competición no es favorable al Madrid. El Madrid presentaría un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte Español. Si ese fallo también fuera en contra de los intereses del Madrid y aunque no tuviera consecuencias en lo deportivo porque se hubiera pasado la fecha de la celebración del partido de vuelta, el Madrid tiene pensado recurrir a la justicia deportiva internacional. Al TAS, dice el presidente del Real Madrid, que es para defender el honor del club y también la palabra tanto del Real Madrid como de su jugador, Denis Cherisev. Marzo de 2015, vuelta de las semifinales de Copa entre Villarreal y Barcelona, Cherisev ve una amarilla, la tercera del ciclo que acarrea suspensión. Y dado que los castelloneses no jugarían esa final de Copa, la sanción se cumple en el siguiente partido copero, en la siguiente temporada. Es decir, ayer en Cádiz. Alineación indebida que supone la eliminación, pero que el Real Madrid no acepta por no conocer la sanción de Cherisev. El Real Madrid no conocía de su existencia, nadie se lo comunicó, ni el jugador, ni el Villarreal, ni la Federación Española de Fútbol. La Federación sí lo comunicó en este fax, enviado a todos los equipos, un documento que Florentino niega haber recibido en Chamartín. Nosotros no hemos recibido nada. Es más, la Federación, hemos hablado con ellos y saben que no nos han enviado a nosotros nada. Por tanto, asegura que no hay culpables de negligencia. En su club, el presidente Blanco se agarra al artículo 41 del Código Disciplinario de la Federación. Cuando dice que las resoluciones sancionadoras no producirán efectos para los interesados hasta su notificación personal. Pero también se dice que, por razones de eficacia, que las notificaciones al club se entienden hechas al jugador. Palabra del ex juez único del Comité de Competición, Alfredo Flores. Su sucesor, Francisco Rubio, tiene mañana la palabra. Bueno, pues antes de que tenga la palabra Francisco Rubio, el Real Madrid tendrá hasta mediodía para presentar alegaciones porque el Cádiz, como saben, ha presentado denuncias ante el Comité de Competición a primera hora de la mañana de hoy. Francisco Rubio, el juez único de competición, como decíamos, emitirá la resolución mañana mismo. Lo peor del error del Madrid es que, encima, ha tenido que ser en Cádiz. El espíritu de la cherigota gaditana, o la cherigota, como publican hoy algunos medios, estuvo presente en la grada todo el partido. A veces, viendo al Madrid eliminado, se venían arriba. Otras aconsejaban a Benítez la mejor manera de informarse. Hoy algunos están ya reclamando que Cherisev sea el pregonero de los próximos carnavales. El Mérida, próximo rival del Cádiz, también tiene un jugador sancionado. Pero han tomado medidas.